La clave del desarrollo está en la confianza entre los ciudadanos como base de la cooperación social y en la confianza en las instituciones que se supone son garantes de la armonía en la sociedad, garantes del Estado de Derecho. Sin confianza y sin cooperación no hay desarrollo. La prosperidad de los pueblos depende de la capacidad que tengan los ciudadanos para asociarse y esto solo se logra cuando existe confianza para alcanzar consensos mínimos suficientes y cooperación para trabajar por causas comunes. Hay muchas piezas que no funcionan como debieran en las democracias de nuestro tiempo, pero todas las opciones, las otras opciones han demostrado ser un desastre mucho mayor. El ideal democrático que busca que los ciudadanos puedan elegir en libertad a aquellos que van a gobernar en su nombre para que lo hagan con honor de esencia y capacidad, la confianza para participar, para cumplir como ciudadano y para exigir sigue siendo, debe seguir siendo el fundamento que construye naciones prósperas, libres y democráticas. Para hablar sobre estos temas relevantes, tengo el gusto de presentarles a Phil Kieffer, es asesor económico del BID y lo fue del Banco Mundial. También nos acompaña Carlos Scartesini, quien es economista principal del Departamento de Investigación del BID. Han hecho investigaciones sobre la poca protección a los derechos de propiedad y su impacto en el crecimiento económico, sobre los efectos de la desconfianza en las políticas públicas y el mal manejo de los presupuestos y cómo la falta de reformas a los estados y a la política baña la confianza y compromete en el desarrollo. Publican artículos académicos, han hecho estudios, son coautores del estudio sobre la confianza en América Latina. Licenciados Kieffer y Scartesini, bienvenidos a Razón de Estado. La confianza, y tal vez empezamos con el licenciado Kieffer, La confianza es esperar que los demás cumplan su palabra. Algo tan simple es esencial para el fusionamiento de una sociedad. En su estudio, ustedes reflejan que los niveles de confianza en el mundo han caído. ¿Por qué? Ah, bueno, esto de la caída de la confianza es un problema para todos y nos supera la capacidad de contestar esta pregunta en particular porque sabemos de las raíces fundamentales históricas de la parte de confianza, por ejemplo, en la región, por ser víctimas de algunas prácticas coloniales que han tenido repercusiones hasta ahora. Sabemos de los desequilibrios de poder, de información, que hacen que la gente muestre desconfianza frente a las autoridades, a los gobiernos, pero también entre sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pueden saber si su situación negativa es producto de la mala suerte o del comportamiento oportunista de otros. Y esto es fundamental. No pueden saber, así que tienen desconfianza. Y también saben si es que se entera de que este comportamiento oportunista de un gobierno, de una empresa o de un prójimo les ha dañado, saben que no pueden hacer nada al respecto, se sienten desempoderados. Así que creemos que esos dos pilares de paz de información y paz de poder son fundamentales para la confianza. Y tiene que ser que en los últimos años el sentido de poder o la capacidad de informarse ha caído en la región. No sabemos exactamente en qué han caído, esto o el otro pilar, pero sabemos que por ahí anda el problema. Carlos, América Latina puntea peor que ninguna otra región medida en cuanto a niveles de confianza. Se dice que solo uno de cada 10 latinoamericanos confía en su prójimo. ¿Qué atributos tiene América Latina para estar tan mal en algo tan importante? Además, tú eres argentino. Están basados en Washington, al igual que Phil, trabajando para el BID, como dijimos, y desde allá tienen un panorama potente hacia la América Latina. Cuéntanos, ¿por qué estamos tan mal en nuestra parte del mundo? Sí, bueno, claramente lo primero que tenemos que entender bien es que es la confianza. Y como la definimos en el reporte, la confianza es la creencia de que otros no van a tener actitudes oportunistas, que no se van a aprovechar de nosotros. Y cuando hablamos de otros, son otros individuos, empresas o el mismo gobierno. Lamentablemente, como bien tú decías, en América Latina no confiamos en el otro y no confiamos en el gobierno. Y junto, bueno, casi como en la África subsahariana, somos de los niveles más bajos de confianza. Y lamentablemente, esto no es un fenómeno de hoy, ni del año pasado, ni es un fenómeno de un país en particular. Es un fenómeno de toda la región. Toda la región, al menos desde hace 40 años, que es donde tenemos datos, se encuentra en esos niveles tan bajos de confianza. Como decía Phil, hay características históricas y algunas más recientes que tienen que ver con que la gente no siente que tiene la información necesaria para confiar en otros o que no tiene los mecanismos a su alcance para poder hacer algo cuando, lamentablemente, sufre actitudes oportunistas. Sea de otra persona, no tiene que, a veces no se siente que el Estado le va a asegurar su seguridad personal. Cuando una empresa, a veces, lamentablemente, se aprovecha y no cumple con lo que tenía prometido, o no tiene capacidad de enfrentar al Estado, cuando el gobierno quizás hace algo que va en contra de sus intereses. Lamentablemente, en América Latina, históricamente, esto ha sido bajo. Y, lamentablemente, al menos la creencia que tiene la gente o las percepciones es que esto es peor hoy día que quizás hace 40 años. Phil, los economistas afirman que la economía informal es consecuencia de pesadas y absurdas regulaciones que incrementan el costo de formalizarse. En el estudio, ustedes descubrieron que la informalidad también es consecuencia de la desconfianza en las instituciones públicas y en las políticas económicas. Hay países en los que la población económicamente activa llega al 70% en la informalidad. ¿Qué consecuencias tiene esto para el desarrollo de los países? Ah, súper importante e interesante esta pregunta. O sea, es claro que la informalidad es un problema destacado de la región y mucho más destacado que en otras regiones del mundo. Pero complicado también, porque fíjense que la informalidad es básicamente no cumplir con las leyes, las normas sociales y las normas legales de una sociedad. Y esto es como, pero cumplir con ellas es un acto fundamental de ciudadanía, de pertenecer y combatir con los prójimos, bueno, las obligaciones de ciudadanía. ¿Pero por qué no se hace esto? Pero por un lado, es porque no se confía en los otros que van a cumplir. Si la falta de confianza que los otros van a cumplir, deja que yo mismo lo cumpla. Así que ciudadanía es ser formal, pero la gente no quiere. Pero lo que usted dice es correcto, que hay malas regulaciones, hay malas normas que desincentivan el cumplimiento. ¿Pero por qué surgen estos? Es la falta de capacidad de los ciudadanos de actuar colectivamente para exigir mejoras normas, mejoras regulaciones, leyes que son más conducivas al crecimiento, a la inversión, a la formalidad, digamos. Así que van a ambos sentidos y es importante los dos. Carlos, en 2021, Latino Barómetro publicó que solo el 27% de los latinoamericanos confía en sus gobiernos, 25% en el Poder Judicial y 13% en los partidos políticos. Estos datos son graves. Más que los gobiernos, pues estos han demostrado ser parte del problema, ¿qué pasos, qué medidas deben tomar las sociedades latinoamericanas los ciudadanos para recuperar la confianza, rescatar la política y por eso volver a la senda del desarrollo? Bueno, claramente no es fácil, ¿no? Ojalá tuviéramos un switch para subirlo y que se solucionara todo. Es un problema bastante complejo en el cual estamos trabajando. Una cosa importante que tenemos que entender es que la falta de confianza en el gobierno no es independiente de la falta de confianza en el resto de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque para confiar en el gobierno tenemos que hacer que el gobierno pague si no cumple, que el resto de los ciudadanos estén de acuerdo con nosotros en echar a un gobierno que no se comporta. Y que el resto de los ciudadanos no entren en prácticas clientelistas, etc. Entonces, no podemos pensar solamente en la confianza del gobierno con un problema separado de la confianza individual. Y al mismo tiempo, si no confiamos en el gobierno, es difícil confiar en nuestros ciudadanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muchas de las cosas que venimos apoyando desde el BID y son parte de la visión del BID hacia el 2025, que es mejorar al sector público, fortalecer a la capacidad que tiene el sector público de otorgar bienes y servicios públicos, de mejorar la eficiencia del gasto y de mejorar aquellas instituciones que hacen que el ciudadano se empodere. ¿Cuáles son aquellas? Agencias regulatorias. Si necesitamos agencias regulatorias para controlar al sector privado y al mismo tiempo proveer información de calidad, necesitamos una policía y servicios de seguridad que funcionen para cuidarnos también de los otros. Y necesitamos cortes y mecanismos que nos permitan acercarnos a ellos. Como ciudadanos, la clave también es la sociedad civil y juntarnos entre todos en pos de lograr esos bienes comunes. Phil, invertir para hacer negocios y por lo tanto generar empleos y oportunidades es difícil en un ambiente de alta desconfianza, como ya lo decía Carlos. Fukuyama dice que las sociedades desconfiadas pagan un impuesto, un costo extra, porque necesitan implementar más controles y vigilancia antes de llegar a acuerdos, como lo comentábamos. ¿Cómo afecta la desconfianza a la inversión, al crecimiento económico y a la creación de oportunidades? Es fundamental en varios sentidos. Resumo un par de ellos. En primer lugar, en un ambiente de baja confianza de la gente en sí mismo, de la gente en el gobierno, de la gente en empresas, es todo un par de confianza. Hay un apoyo para la regulación más estricta, para barreras de entrada más fuertes, que es totalmente contrario a la necesidad de crecimiento y de inversión. Y esto es lo que vemos en los datos, que en América Latina baja confianza está acompañada por altos niveles, o sea, altos parreras de entrada, por un lado. Por otro lado, la falta de confianza impide el desarrollo de las empresas, la falta de confianza dentro de las empresas impide el desarrollo, impide la inversión. Vemos con datos de 3.000 empresas en la región que recogimos que las empresas en que los gerentes muestran baja confianza en otros, también no delegan. O sea, no delegan a autoridad a otros que no son sus familiares. Y esto implica que no pueden contratar a cualquier, a los expertos, a los mejores empleados, tienen que contratar a sus familiares. Y vemos en esas mismas empresas que hay menores niveles de inversión, hay menos innovación. Es que todo va en un conjunto, ¿no? No invierten porque no confían al gobierno, no invierten porque no confían en sus mismos empleados. Carlos, siguiendo con estos temas, numerosos estudios confirman que en las sociedades desconfiadas las personas están menos dispuestas a pagar impuestos para que se inviertan en educación y seguridad, por ejemplo. Ustedes destacan que la transparencia en el gasto público, la eficiencia en los procesos y la facilidad en los trámites que deben seguir los ciudadanos sería una buena forma de construir confianza. ¿Qué casos de éxito podrían copiar las sociedades y los gobiernos latinoamericanos? Danos un par de buenos ejemplos. Lo que tú dices es perfecto para lo que estamos conversando. Lamentablemente, como bien decíamos, en sociedades donde no se confía, por ejemplo, no le demandamos al gobierno aquellos bienes y servicios que son los que al final del día aumentan nuestro bienestar. Muchos de los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, son casos donde los gobiernos dicen lo que van a hacer, hacen compromisos de gobierno, luego hacen y van mostrándole a la sociedad el cumplimiento de esos compromisos y luego informan que los han cumplido una vez que eso se ha realizado. En todos esos casos vemos un incremento muy fuerte de la confianza. Otro caso donde vemos aumentos de la confianza es cuando el gobierno involucra a la sociedad en la decisión de ciertos gastos. Por ejemplo, que asigna un porcentaje del presupuesto, por ejemplo, a ser decidido por los individuos, los individuos presentan propuestas y son los mismos individuos los que luego votan aquellas propuestas que son las más. Nuevamente, al involucrar a la gente, se gana información y al mismo tiempo se la empodera para controlar ese mismo gasto. Esos son dos pequeños ejemplos de muchos que mostramos en el documento donde proveer la información a los ciudadanos termina generando mayor confianza. Phil, sigamos con esto. Suficientes estudios confirman que la desconfianza aumenta cuando hay falta de comunicación y de información sobre la conducta ajena, sobre la conducta de nuestra comunidad. Estas investigaciones han demostrado que las personas evitan la información que contradiga sus ideas y creencias. Las redes sociales promueven que la gente se rodee únicamente de información que confirma sus ideas. Esto ha separado y creado sesgos y divisiones profundas en las sociedades y las están haciendo más desconfiadas. ¿Cómo se enfrenta este fenómeno? Sí, tenemos todo un capítulo dedicado a este tema, que los mercados de información, mercados privados, que no tienen nada que ver con el Estado, tienen bastantes distorsiones, porque la gente busca la información que está de acuerdo con sus creencias, no busca la información y no cree la información que está en desacuerdo con lo que habían creído. Y estos son simplemente corrientes contrarios, con lo cual tenemos que pelear. Y la única manera en que los gobiernos pueden pelear con esta información es con un flujo de información correcta y completa que responde a las necesidades de los ciudadanos. Y lo que hemos visto en la región es que esta información no está fácilmente disponible. Es muy difícil en la región encontrar las marcas por medio de un colegio, de colegios, las tasas de delincuencia en los barrios, las tasas de inmortalidad en los hospitales públicos. O sea, todo lo que es el desempeño de los gobiernos es difícil averiguar. Y la mejor manera de combatir la información mala, las distorsiones en los mercados de información, es llenar esos mercados de la información correcta y completa. Y los gobiernos están muy lejos de hacerlo. Parece que ese desafío nos va a tomar un buen tiempo para resolverlo porque no se ve fácil. Carlos, los estudios hechos sobre la convivencia y el desarrollo también confirman que cuando la gente descubre que quienes cometen delitos o se comportan de manera incorrecta no son castigadas, crece la desconfianza. América Latina está enferma de corrupción e impunidad. Sus sistemas de justicia son débiles, por decir lo menos. Aunque el origen del problema se resuelve con la reforma a las leyes electorales y de partidos políticos para mejorar la oferta política en nuestras sociedades, ¿por qué es tan importante la reforma al sistema de justicia? Bueno, principalmente porque, como decíamos, la gente desconfía cuando no tiene la información, cuando no hay información y se sabe que aquellos que se comportan de manera oportunista van a pagar un precio por hacerlo o que aquellos que se comportan adecuadamente van a ser premiados por hacerlo. Bueno, por el otro lado, pasa lo mismo. Cuando la gente no está empoderada, no siente que alguien va a pagar un precio por la actitud oportunista, entonces eso hace que sea más desconfiada. Por eso es que es fundamental todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, ¿no es cierto? Para darle la opción al individuo, las herramientas al individuo para cuando alguien actúe en forma oportunista, tenga una manera de resolverlo, ya sea con otros individuos o con las empresas o con el gobierno. Claro, eso tiene que ver con lo que han construido naciones como Estados Unidos o las mismas naciones europeas, donde hay un, digamos, riguroso Estado de Derecho que construye una cultura de respeto a las leyes, que con el paso del tiempo, pues se va, digamos, fortaleciendo la confianza dentro de la sociedad y de la sociedad de las instituciones. Nos quedan dos minutos y les agradecería respuestas muy breves. Phil, las sociedades donde la confianza es débil también se caracterizan porque caen presa de la sobreregulación o excesivos procesos burocráticos. Como no se confía en el ciudadano, el poder estatal recurre a las trabas y los controles excesivos, se cae en un círculo vicioso de nunca acabar. A más regulación, más ineficiencia y también más corrupción. ¿Cómo se rompe este círculo vicioso? Creo que actos de liderazgo aquí están por ahí, ¿no? Porque ya hemos visto también en impuestas que hicimos a los funcionarios públicos de la región una falta de confianza en los ciudadanos. O sea, realmente traen su falta de confianza a la oficina y cuando construyen el reglamento dicen que no, no confiamos en ellos. Así que hacen reglamentos y su progresión fiduciaria es mucho más estricta que en otros partes. Habría que arriesgarnos y decir, bueno, vamos a confiar y levantar un poco este supuesto. Y no solo sobre las empresas, sino también el acceso a beneficios, etc. Levantar un poquito. Pero esto no va a ser popular, porque estas restricciones responden a la voluntad de una población de falta de confianza. Así que por eso es un acto de liderazgo. Muy, muy importante. Para terminar, Carlos, ¿es la construcción de confianza un tema cultural que se logra con mejorar la oferta política, con educación, con responsabilidad ciudadana, con el más riguroso respeto a las leyes y en libertad? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero lo primero que tenemos que hacer es poner a la confianza como un objetivo de política pública, que no lo hemos hecho. Hablamos de confianza, pero nunca podemos aumentar la confianza como un objetivo tanto del gobierno como de los ciudadanos. Creo que si logramos iniciar este diálogo, que gracias a ti estamos iniciando hoy, vamos a poder llegar muy lejos. Y todos, cada vez que hagamos algo, nos preguntemos cómo va a afectar esto la confianza. Bueno, como dicen, la vida buena es cuestión de confianza. Y es cierto, las personas confiamos únicamente en quienes aún no nos han mentido. El problema es que en los últimos 20 años, la América Latina se ha llenado de mentiras e indiferencia de sus gobiernos, de sus políticos, de sus élites. No importa cuánto tiempo nos tome, aunque sea toda la vida, debemos seguir trabajando para construir confianza en la democracia, en la justicia, en la libertad. Por eso es tan importante el trabajo que ustedes están haciendo. Muchas gracias por eso, tanto a Phil como a Carlos. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.